Y la razón por la que no lo vas a hacer es porque yo soy Adonis. Sí, yo soy Adonis. Diablos. ¡Paren, chicos! ¡No, no, no! ¡Basta! ¡Vete al diablo! ¡Vete al diablo! Nib, déjame golpearlo. ¡Cálmate, por favor! ¡Déjame golpearlo! Estamos esperando. ¿No supiste nada de él? No. ¿Quieres saber por qué no supiste nada? Porque yo soy Jordan. ¿Es una broma? Ahí lo tienes. No entiendo. Entonces, ¿tú hiciste el perfil? ¿Fuiste tú todo el tiempo? Pero, ¿por qué harías esto por tanto tiempo? No importa por cuánto tiempo lo hice. Te lo merecías. ¿Por qué se lo merecía? Ella me robó hombres durante años. ¿Cómo se siente? Nada bien, ¿cierto? No se siente bien. ¿Qué... ¿Qué es esto? Entonces, ¿tú hiciste el perfil... Sí, así es. ...para hacer match con ella porque sabías que estaba en Tinder? Eventualmente iba a decírselo. Pero querías conocer a Jordan y aquí estoy. ¿Quiénes son los chicos de los que habla? ¿Es cierto todo eso? Ni siquiera sé de qué está hablando. No, usa tu cabeza, ¿no sabes? Me robaste a tres hombres, Angel. Yo jamás te robé a nadie. Roy, Troy y Chris. ¿Qué? Supongo que eso fue hace... muchos años. Sí. Tú estabas empezando a hablar con algunos hombres. ¿Fueron relaciones o hombres que... No fueron relaciones. Entonces... Pero estábamos empezando a hablar. Eran hombres potenciales para mí. Una vez en una fiesta, apareció mágicamente en su regazo. Eso no está bien. Bueno, antes que nada, ellos hablaron conmigo. Ok, como tú dijiste, es el código de chica. ¿Puedes dejarlo estar como estúpida? ¿Yo actúo como estúpida? Sí. Tú eres la estúpida. ¿Por qué estás haciendo, p***? Será mejor que te larguen. Puro que me voltearé si no te quitas de mi vista. Hazlo, 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 vamos, hazlo. Tú eres la estúpida por hablar con un idiota por internet. Voy a romperte la boca. ¿Vas a romperme la boca? Sí, claro, voy a romperte la boca. No iba a romperle la boca a nadie. Laura, ve con Angel un momento. Estoy lista para irme. Mi corazón está corriendo como loco. Mi corazón... está corriendo como loco. ¿Quién es ese tipo? Te lo juro, amigo. No, no, no es. No sé. No es posible que... Yo vi a ese tipo antes. Espero que... ¿Lo viste antes? Lo vi antes y más vale que no sea él. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Dónde lo viste antes? Ambos vivimos en Los Ángeles. No, ¿en serio? Te juro. Y más vale que no sea ese tipo. No vengas aquí, amigo. Parece que viene hacia aquí y camina hacia nosotros. Maldita sea mi vida, viejo. Te lo juro. Tiene que ser una maldita broma. Hola. 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 Ay, por Dios, viejo. ¿Cómo te llamas? Viejo. William. Hola, soy Viv. ¿Puede ser? Soy Talula. Igualmente. No, viejo. Así que... Yo sabía que esto era una mentira, pero esto me supera. Espera, ¿puedes darnos una explicación? ¿Qué es lo que pasa? Lo vi un par de veces en la ciudad, en una marcha de las zorras y en eventos de Amber Rose. Ok, o sea que tienen algunos círculos sociales en común. Sí, lo vi unas veces. Y pensé, me pareció un tipo muy apuesto y como se la pasa subiendo esas fotos de su trasero en Instagram y Tumblr y demás... Viejo, no puede ser. Yo estaba con mi amiga Safari y estábamos en las redes sociales, borrachos, y ella dijo, tendrías que hablarle por privado. Y yo dije, Dios mío, qué nervios. No podría ser algo así. No creo que sea gay. Y ella dijo, bueno, mira todas esas fotos que sube a Instagram. Tiene una página de OnlyFans que está totalmente dirigida a la comunidad gay. Espera, OnlyFans, ¿qué es eso? Dallas siempre sube sus fotos desnudo. Puedes suscribirte a sus cosas. ¿Y la gente se suscribe y sube contenido? ¿Tienes suscriptores? Sí. Y Safari dijo, ¿por qué no le das mi número? Ay, qué estupidez, viejo. Y que sea como tu número. ¿Con quién hablaba él? Conmigo, todo el tiempo. Pero entonces, ¿por qué dijiste que eras mujer? Las chicas pueden hacer sentir cómodo a un chico. Digamos que hay un trío o un cuarteto. Y bueno, yo podría haber sido el tercero en ese trío. Eso es muy extraño, viejo. Lo siento. Entonces, tú preguntaste por un trío. Él incluso dijo que sí. Y luego tú sugeriste a su compañero y no a ti. Pero él estuvo de acuerdo. ¿Por qué no te sugeriste o dijiste, Safari, vamos a conocerlo y hacerlo realidad? Es que lo íbamos a hacer. Y Catfish apareció de la nada. De acuerdo. El plan era... Eventualmente llegará eso porque estos tipos son así. Estos tipos son tan... ¡Supera, viejo! Muchos de sus seguidores son gays. Pero eso no tiene nada que ver con mis gustos. Parece como si estuvieras tratando de culparlo por el hecho de que... A eso me refiero, viejo. Y fingiste... Yo no fingí ser alguien más. Fingiste ser Safari por dos meses. Tú eres todo un fraude. No. Eres una men... Espera, espera un segundo. Esto no puede ser. Seguramente entenderás que parece que tú crees que no hiciste nada malo. No hice nada maliciosamente. Tampoco pedí dinero. Eso es verdad. Así que... Si no estaba haciendo ninguna de esas cosas, no siento que haya estado haciendo daño. Yo no tuve... No fue mi intención llamar a Catfish. ¿Podrías haberme preguntado si eres gay? ¿Te gustaría? No. ¿Y ya habría terminado ahí? ¿Qué? Hola. Ah, qué demonios. ¿Quién es él? Hola. Soy Joey. ¿Cómo están? Ah, ¿tu nombre es Joey? No, soy Mikey. Oh, eres Mikey. Sí. Hola. Oh, Dios mío. Qué triste. Espera, ¿ustedes se conocen? No, no, yo quería... Solíamos ser mejores amigos en otra época. Espera, ¿cuál fue el sentido de esto? Yo quería romperle el corazón tal como él rompió el mío. Sí, claro. Él sacó de no sé dónde que me acosté con el que ahora es su exnovio. Él dice de no sé dónde, aunque fui testigo y lo vi con mis propios ojos. Él quería estar conmigo. Estás obsesionado y tienes que parar. Antes que nada, baja la mano. No, porque no quiero mirar tu fea cara. Bueno, no me mires. La próxima vez ponte maquillaje, porque esto es un reality show, no una película de terror. No te soporto. No soporto mirarte, Dios mío. No me mires, cielos. No lo hagas. Oh, Dios. ¿Y en algún momento del pasado, tú tenías novio y estás muy seguro de que ese novio se acostó o tuvo algo? Yo lo vi, pero él lo va a negar hasta el final. Pero no importa. No, nunca. Nunca lo toqué. Él quería estar conmigo. Eso no importa. Yo no quería saber nada. Él se me vino encima y eso fue todo. Yo no tuve nada que ver. No quería saber nada con todo eso. ¿Y qué pasó después? ¿Te fuiste o...? No, no me fui de la fiesta. Claro que no, pero... ¿Y quién es Joey? ¿Quién es esa foto? Es un tipo cualquiera que encontré en Instagram. Ni siquiera lo conozco. De acuerdo. No lo sé, creo que es una historia triste. Pasaste cinco meses hablando conmigo y no llegaste a nada. Yo estoy viviendo la mejor de las vidas en California y tú... ¿En serio? ¿Vivir la mejor de las vidas es que te mantengan tipos más grandes? No creo que sea justo de tu parte juzgarlo ahora. Tomaste cinco meses de su vida y te la diste vuelta. Él tomó mi relación y la destrozó, así que... Aunque hubiera estado con tu novio, eso no habría importado porque... Yo lo habría hecho mucho mejor que tú. Te voy a ganar en todo lo que haga, toda la vida. Siempre vas a ser más feo, más viejo, más asqueroso... De acuerdo. Y tú estás cubierto de polvo de chitos. Como sea. Cielos. ¡Niv! ¡Niv! Uh-oh. Oh, debes estar bromeando. ¡No! No, claro que no. No puede ser. No puedo ser tan idiota. Realmente caíste. ¿Quién es? No. Él es... ¿Me olvidaste? ... su viejo amigo, que es un desubicado. ¿Me olvidaste? ¿Podemos irnos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién es? Es solo alguien que en algún momento fue mi amigo. ¿Y qué pasó? Es todo. Ella me pidió dinero prestado. Y no la veo desde entonces. Eres tan infantil. Bien, espera un momento. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Buddy. ¿Y entonces ustedes solían ser amigos? Hace tres o cuatro años, pero nunca fuimos muy cercanos. Cinco años, desde 2012. Bien. Entonces eran amigos. Ajá. Solíamos pasar el rato juntos. Y confiabas lo suficiente como para prestarle dinero. Sí. ¿Y recuerdas cuánto le prestaste? Unos 200 dólares. Primero, yo jamás te pedí nada. Este hombre me llamó todo un día y como no atendía, fue a pagar mi cuenta de teléfono y luego me pidió el dinero. Tú lo pediste. Porque creyó que mi teléfono estaba bloqueado. Y ahora soy yo quien se lo pidió. No, no, no es cierto. Tú lo pediste. Le necesitabas ayuda. ¿Puedes prestarme dinero? Él solo... Yo no le pedí que lo pagara. Decía que estaba bloqueado. Espera, entonces, ¿qué querías? Quería mi dinero de vuelta. Fue todo por eso. Por eso me convertí en Avion. Muchas veces ella me dijo, te llevaré el dinero este día. Mi cheque no funciona. Bloqué su número. Esta vez no me alcanza el dinero. Te llevaré el dinero otro día. Y pasaron meses. Y no supe más nada de ti. Porque nosotros ya no somos amigos. ¿Tú dijiste que se trataba de amistad? ¿Crees que el dinero tiene algo que ver? Tú dijiste que estabas de mi lado. Y aunque tú quieras una amistad, no me importa. Tú dijiste que tenías los 50 dólares. Solo sé que ya no quiero verte. Y no volvías a ver de ti. Gastaste el dinero. Lo gastaste en Lyft para ver a una persona falsa. ¿Pero no tuviste el dinero para ponerlo en las manos de tu amigo? ¿Sabes qué es lo que te debo? Un adiós y que tengas un maldito día. Hola, Alfred. ¿Qué haces aquí? ¿Quién es él? Soy Antonio. Me enteré que Catfish estaba en el pueblo. ¿Por qué te interesa? ¿Por qué están aquí? Súbete al auto y regresa a tu casa. ¿Podemos hablar? No, ¿para qué? Cinco minutos. ¿Para qué? Para hablar contigo. No quiero que se metan conmigo. No lo necesito. No, chicos, tranquilos. Vete. Escucha, tú regresa adentro. Yo le explicaré a Antonio qué hacemos aquí. Tranquilo. Hola, ¿tú eres Antonio? Sí. Soy Cami. Es lo que les dije. Tranquilo, Alfred. ¿Ahora me entienden? Entiendo, entiendo. Probablemente esté celoso y angustiado. Siempre está celoso. A eso me refería cuando se los dije. ¿Por qué no sales a decirle cómo te sientes? ¿Qué tienes para decir? ¿Por qué llamaste a Catfish? ¿No soy suficiente para ti? ¿Y por qué hablas con alguien que no conoces? Mira la tontería que estás haciendo. Escuchas algo de Sanford y vienes hacia mí. Estuvimos juntos cinco años. Es mucho tiempo para tirarlo por la basura. ¿No lo crees? Siempre fue sobre ti. Pero no conoces a esa persona. No importa. Sería distinto si la conocieras, pero no la conoces. No es el punto. ¿Me dejarías por alguien que no conoces? Claro que lo haría. Es una estupidez. ¿Y qué vas a hacer? Es una locura. Quedas como un idiota. Está bien. Estoy bien. Y no vas a encontrar a esa Donis. Y la razón por la que no lo vas a hacer es porque yo soy a Donis. Sí, yo soy a Donis. Diablos. ¡Paren, chicos! ¡No, no, no, no! ¡Basta! ¡Vete al diablo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Vete al diablo! Tranquilo. ¡Nib, déjame golpearlo! ¡Cálmate, por favor! ¡Déjame golpearlo! ¡Nib, déjame ir a buscarlo! No vale la pena. Espero que sea una broma. No vale la pena. Será mejor que mientas. Será mejor que mientas. Tranquilo. Alfred. Espera. Será mejor que mienta. Estoy cansado de él. Siéntate. Estoy cansado. ¡Nib, estoy cansado! Tómate un tiempo. ¿Bien? Espero que... Espero que esté mi tiempo. No iremos a ninguna parte mientras estés angustiado. ¿Estás bien? Estoy bien, pero es una locura. Está enojado conmigo porque él me engañó. Es demasiado. No puedo hablar. Me voy a ir. No puedo con esto. Por favor, regresa con cuidado. Lo haré. Parece que está feliz de verte. Tengo miedo. No, tranquila. Eso es lo que me pasa a mí. Descubrimos el amor. No puedo creerlo. No puedo creer que sea realmente... Este es sexy, diablos. Respira, respira. No seas demasiado... No te muestras dispuesta. Ay, Dios mío. Actúa normalmente. Actúa como si nada. ¿Quieres que te acompañemos o prefieres ir sola? Vengan conmigo. ¿Qué onda, Rich? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un placer conocerte. Hola, amigo. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué onda, viejo? Muéstrame el amor. Eso es. Sí. Sí. Ella es Sheila. Hola. ¿Cómo estás? Estoy excelente. Sí. Es un gusto conocerte. Es un placer conocerte. Ah, esto es muy loco. Toda esta situación es una locura. Así que voy a... Me llamaron ayer y justo estaba filmando. Espera, ¿así que era tu teléfono? Sí, es mi número. Ok, así que lo de José era un mensaje falso o... Sí. De acuerdo. Es algo que viene pasando desde hace tiempo, ¿sabes? Y lamento que haya pasado durante tanto tiempo. Pero tengo que... Tengo que decir... Que yo no era, hermano. ¿No eres tú? No era yo. No estaba hablando conmigo. Espera, ¿qué? Te lo voy a explicar. Vi tu mensaje directo. Sí. Y cuando lo vi, dije... ¿Qué rayos está pasando? Las redes sociales son una locura. Recibo muchos mensajes. Pero soy un tipo grande, hermano. Yo no... Claro, de acuerdo. No puedo estar en Instagram mandando mensajes y haciendo esas locuras con la gente. Entonces, ¿quién enviaba los mensajes? Yo no me encargo de mis redes sociales. Hace mucho tiempo que no me encargo de mis redes sociales. O sea, quiero decir, lo lamento. Y no quiero ser... No quiero ser desagradable en este caso, ¿saben? Pero no era yo. Las conversaciones que tuviste no fueron conmigo. Y me siento mal... Por todo eso. Pero... ¿Y con quién las tuve? ¡Rob! Es mi sobrino Rob, el tipo que buscan. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Niv? ¿Qué tal, Rob? ¿Qué onda, hermano? ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Hola, es Yashina. ¿Qué tal? Ok, respeto. Mira, solo tratamos de averiguar lo que pasó aquí. Solo tengo una pregunta. Sí, por favor. ¿A cuántas chicas diferentes le haces esto? Bueno, recibo miles de mensajes directos, así que básicamente releo todos los mensajes y el que me parezca indicado, le doy click y me divierto con ella. ¿Dijo me divierto con ella? Ella me contestó y yo le contesté. Eso es todo. Eso es muy retorcido. Ok, son muchas. Dijiste que eran muchas. ¿Sabes específicamente con quién estás hablando o solo dices cualquier cosa? Digo cualquier cosa, lo tomo en broma. Es que no se pueden tomar en serio los mensajes directos de Instagram. Bueno, deberías. Bueno, tomaste su Instagram. Sí. Sí. Ok, ¿y qué buscas con esto? ¿Desnudos y eso? Porque ya sabes que él les pide fotos y videos. Sí. ¿Le pediste eso? Bueno, ella dijo... Ah, ah, espera. Tú fuiste el que lo pidió. Lo primero que yo dije fue hola y lo segundo que tú dijiste fue manda videos. Y luego todo lo que me decías era manda videos. ¿Y quién no querría enviárselos a Rich Dollars? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Cómo están? Un placer conocerte. Igualmente. Ah. Wow. Como sabrás, él es Matthew. ¿Cómo estás, Matt? ¿Cómo estás? Sí. Sé que esto no es fácil para ti y te agradezco que nos hayas invitado. Pero estamos aquí porque ustedes hablaron durante un tiempo. Tenemos algunas preguntas. Sí. Fuiste a Atlanta un par de veces. Sí, fui a Atlanta un par de veces a visitar a mi novia. Sheranda. ¿Están juntos? Sí, lo estamos. Entonces... Eso fue un poco sorpresivo para Matthew porque nunca le dijiste que tenías novia. O sea, yo creo que debiste darte cuenta. Porque ya sabes, yo... Es tan raro que Matthew haya entendido que había una atracción y potencial para que pase algo más. Bueno, por los mensajes y esas cosas que nos enviábamos a veces. Pero yo hago eso con todos. En mi cabeza pensaba, ah, cuando llegue a Atlanta, tal vez podríamos tener algo más o conocernos mejor. ¿Quién sabe lo que pueda suceder cuando Chance llegue a Atlanta? ¿Por qué no entramos a hablar? Sí, por favor. Tengo un nudo en la garganta. Quiero desahogarme. Sí. Matthew, ¿le dijiste a estas personas que soy bisexual? Bueno, sé que en el pasado tuviste citas con hombres y también con mujeres. Mira, si yo... Matthew, me siento muy molesto porque le dijiste a ellos que yo soy bisexual y eso es algo muy confuso. Me enviabas ojos con corazones. Sí, los ojos con corazones. Y todas esas cosas hacían que me sienta cada vez más atraído a ti. Escucha, nunca saldría contigo. Parece que hay un par de problemas que sorprendentemente estaban ocultos. Uno es que no eres bisexual. Pero ustedes tenían una relación con mucha seducción. No mencionaste a tu novia intencionalmente. Pudiste haberlo hecho fácilmente, pero quizás no lo hiciste para mantener una posibilidad de romance con él. No, mira, te bloqueé en Instagram, ¿ok? Es como... Pero eso es algo reciente. Como sea, pero... Pareces molesto. Eso no lo entiendo porque si lo peor que hizo él fue que le agradaras a imaginarse en una relación contigo, al menos podría ser amable con él. Estoy siendo amable con él, pero no... No, no estás siendo amable y eso es raro porque no entiendo cuál es el problema. No. Solo le gustas. Es que él es un mentiroso, lo ves, en serio. ¿Por qué soy un mentiroso? Sabes que lo eres. ¿Por qué? Bueno... Así que no eres mentiroso. No. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oh, Dios mío! Me cansé. Parté de todo esto. Lárguense de aquí. Nunca te dije que habías salido con hombres. No es asunto de nadie.